Pasa a Macedonia y ayúdanos. Se quedó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz. Puede ser que nunca lleguemos a cambiar a todo el mundo. Puede ser que muchas estrellas al final dejen de alumbrar. Puede ser que muchos prefieran caminar sin rumor. Puede ser que otros no quieran escuchar y vuelvan hacia atrás. Sin embargo no hay razón para detenernos. Sin embargo no hay razón para abandonar nuestra misión. No mires atrás, ven y pon tu mano en el arando. No dudes que habla victoria. Si das por amor todo lo que yo uso en tu corazón. Puede ser que un niño tan perdido y sin mamá sonría. Puede ser que un joven sin motivo, sin hogar, se vuelva a levantar. Ellos son nuestra razón para no rendirnos. Ellos son nuestra razón para proseguir nuestra misión. No dudes que no hay razón para no rendirnos. No dudes que habla victoria. Si irás con amor todo lo que Dios puso en tu corazón. Si irás con amor todo lo que Dios puso en tu corazón. No dudes que bailan con tu corazón. Pida lo mejor al Señor, al Señor No mires atrás, ven y pon, tu mano he declarado No dudes que habrá victoria Si das con amor, todo lo que Dios puso en tu corazón No dudes que habrá victoria Si das con amor, con amor Todo lo que Dios, todo lo que Dios puso en tu corazón Puso en tu corazón Pasa a Macedonia y ayúdanos Pasa a Macedonia y ayúdanos